levítico capítulo cinco si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare él llevará su pecado así mismo la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de rectil inmundo bien que no lo supiere será inmunda y habrá delinquido o si tocare inmundicia de hombre cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echaré de ver si después llegare a saberlo será culpable o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre prefiere con juramento y él no lo entendiere si después lo entiende será culpable por cualquiera de estas cosas cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños una cordera o una cabra como ofrenda de expiación y el sacerdote le hará expiación por su pecado y si no tuviere lo suficiente para un cordero traerá a jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos el uno para expiación y el otro para holocausto y los traerá al sacerdote el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza mas no la separará por completo y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar y lo que sobra de la sangre lo exprimirá al pie del altar es expiación y del otro hará holocausto conforme al rito así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un hefa de flor de harina para expiación no pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso porque es expiación la traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a jehová es expiación y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda ofrendas expiatorias habló más jehová a moisés diciendo cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de jehová traerá por su culpa a jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación en ciclos de plata del siglo del santuario en ofrenda por el pecado y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo hará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado finalmente si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de jehová no se han de hacer aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado es infracción y ciertamente delinquió contra jehová